Hola chicas, con ustedes Silvana Hoy vamos a tejer punto arroz de dos colores Lado derecho, revés La descripción de este punto voy a dejar publicado en mi página Link van a encontrar en la caja de información abajo de este video Para tejer esta puntada tenemos que montar la cantidad de puntos que es múltiplo a 4, más 2 puntos del borde Yo voy a tejer 3 motivos, entonces vamos a montar 12 puntos del motivo, más 2 puntos del borde Montamos 14 puntos Vuelta número 1, punto del borde, lo pasamos sin tejer Y tejemos punto al revés Derecho Revés Derecho Y así tejemos hasta finalizar la vuelta Revés Derecho Revés Derecho Revés Derecho Último punto del borde Al revés Vuelta número 2 Tejemos Tejemos Sigo Empecé a tejer con color rosa La vuelta número 1 Vuelta número 2 Seguimos con el mismo color Pasamos un punto sin tejer Y tejemos los puntos como se nos presentan Puntos al revés Se tejen al revés Puntos al derecho Se tejen al derecho Revés Derecho Y así hasta finalizar la vuelta número 2 Vuelta número 2 Agregamos lana de otro color En mi caso color violeta Punto del borde lo pasamos sin tejer Y empezamos a tejer el motivo Punto al derecho Revés Derecho Pasamos un punto sin tejer Lana atrás del tejido Ahí tejimos un motivo Y vamos a repetir Punto al derecho Revés Derecho Pasamos un punto sin tejer Lana atrás del tejido Y tejemos el tercer motivo Punto al derecho Revés Derecho Pasamos un punto sin tejer Lana atrás del tejido Último punto del borde Lo tejemos Al revés Vuelta número 4 Seguimos con el mismo color violeta Pasamos un punto sin tejer Ahora pasamos el punto sin tejer Lana delante del tejido Punto al revés Derecho Revés Ahí tejimos un motivo Y vamos a repetir Pasamos un punto sin tejer Lana delante del tejido Punto al revés Derecho Derecho Revés Ahí tejimos Segundo motivo Tercer motivo Pasamos El punto sin tejer Lana delante del tejido Punto al revés Derecho Revés Punto del borde Al revés Seguimos con la vuelta Número 5 Vamos a tejer Con color rosa Punto del borde Lo pasamos sin tejer Y tejemos Punto al revés Derecho Revés Derecho Y así tejemos Hasta finalizar La vuelta número 5 Vuelta número 6 Seguimos tejiendo Con color rosa Punto del borde Y tejemos Como se nos presentan Los puntos Puntos al revés Se tejen al revés Puntos al derecho Se tejen al derecho Revés Derecho Ven los puntos Con el nudo Se tejen al revés Derecho Así tejemos Hasta finalizar La vuelta número 6 Vuelta número 7 Tejemos con lana De color violeta Punto del borde Lo pasamos sin tejer Y tejemos Punto al derecho Pasamos un punto Sin tejer Lana Atrás del tejido Punto al derecho Revés Ahí tejimos Un motivo Vamos a repetir Derecho Pasamos un punto Sin tejer Lana Atrás del tejido Punto Punto al derecho Punto Al revés Y vamos a tejer El tercer motivo Punto al derecho Pasamos un punto Sin tejer Lana Atrás del tejido Derecho Revés Último punto Del borde Lo tejemos Al revés Vuelta número 8 Vuelta número 8 Seguimos con lana De color violeta Punto del borde Tejemos Punto al derecho Revés Pasamos un punto Sin tejer Lana Lana Delante del tejido Punto al revés Ahí tejimos Un motivo Vamos a repetir Derecho Revés Pasamos un punto Sin tejer Lana Delante del tejido Punto al revés De nuevo Derecho Revés Pasamos un punto Sin tejer Lana Delante del tejido Punto al revés Último punto Del borde Lo tejemos Al revés Bueno Tejimos la vuelta Número 8 La última vuelta De este motivo Vuelta número 9 Se teje Igual que la 1 Tomamos lana De color rosa Y tejemos Vuelta número 9 Igual que la 1 Al final Nos sale Una preciosa Puntada Suavecita Fácil de tejer Bueno Chicas Eso fue todo Por hoy No se olviden De suscribirse A mi canal Para no perder Videos nuevos Y nos vemos Chau chau No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse